¡Listo! Vamos al móvil con Martín Bachillero. Urbana Play está en el Mundial. Sancor Seguros, sponsor oficial de la Selección Argentina de Fútbol, presenta toda la información del Mundial. Ahora, en Todo Pasa. Hola Martín, acá con Emi te saludamos. ¿Cómo estás? Hola Clem y Emi, ¿cómo están? Gracias por la noticia. Estábamos viendo hace dos minutos nada más, y justo cuando estaban por empezar a patear los penales, nos venimos acá a un lugar increíble, increíble. No saben lo que es este lugar. Es a una hora y veinte tomándonos un subte desde Doha, después un colectivo y llegamos a Bargua. Bargua es un... ¿Cómo lo puedo explicar? Es un barrio gigante, todo amurallado, donde entran 30.000 hinchas que, no sé, mínimo 25.000 son argentinos. ¿No te puedo explicar la argentinidad que se vive acá, Clemen y Emi? A ver, para probarlo un poquito, yo me voy a correr y les voy a mostrar el asadote que se están por comer acá, con un rico pollito, con salchichita parrillera, con arroz, con huevo, en fin. Hay regado de fernet, de cerveza, de todo lo que teóricamente no se puede consumir acá. Acá en Bargua se consume, y se consume muy bien, y se consume aparte en mucha comunidad muy amable. Desde que llegamos con Majito Echeverría, nos están convidando para tomar, para comer, para todo. Un lugar increíble, chicos. Se nota, se lo ve como una suerte de embajada argentina. Es territorio argentino eso, y ahí son las leches de Argentina, claramente. Martín, ¿qué es? ¿Es una suerte de complejo popular, por decirlo de alguna manera? ¿Tiene algo que ver con ese que se le decía, la cárcel? ¿Es como un monobloc? Sí, claro. ¿Qué es? Sí, sí, tal cual. Yo también, Clemen, escuché en varios lados que parece una cárcel. No, qué sé yo, ojalá las cárceles sean así, te digo. Pero sí, es un lugar, digamos, un poco más popular, donde teóricamente entran dos argentinos por habitación, donde obviamente se consumieron absolutamente todos los colchones inflables de la zona que se vendían, ya se vendieron, no hay más. Y nada, la verdad que están todos acá rebuscándoselas y ayudan entre ellos. Hay banderas de todos lados, mirá, la bandera acá atrás, de Mandillú de Corrientes, de Tigre, de... Bueno, ahora vamos a hablar con un amigo, que es el íntimo amigo de Nico Otamendi desde chicos. Vamos, acércate luego. Clemen, lo tengo acá a mi amigo, ¿cómo te llamás? Diego. Diego, nos contabas que sos muy amigo de Nico Otamendi. Sí, sí, muy amigo. ¿Y estás hablando estos días? ¿Qué tan manija está? Ayer hablamos, sí, sí, está muy manija, muy concentrado, muy contento porque le está yendo muy bien. Es algo que siempre, pero bueno, con los resultados no acompañaban, pero ahora sí, por suerte, se le están dando. Clemen, es todo tuyo, Emi, lo mismo. ¿Quieren preguntarle algo a Diego? Sí, trasladarle una pregunta, por favor, al amigo Otamendi. Preguntarle cómo era como defensor cuando era chico, si era recio, si era hábil, si jugaba arriba también, eso. Quiero saber si era recio como es ahora, además, ¿no? Clemente Cancela me pide que te pregunte cómo era cuando era chico defendiendo. ¿Era un recio? ¿Era un lírico? No, es una linda historia porque Mbabi jugaba delantero. Lo tirábamos arriba, sí, porque él venía entrenado, entonces podía hacer todo el laburo, volvía y atacaba. ¿Y la metía? Sí, sí, tenía una bomba barba, sí, sí, te mataba. ¿Y cuándo vos ya...? Tiene sus cositas también, una final, viste, lo mandamos a patear primero, asegurar, le dijimos, la tiró arriba. Es así, Maragón erró también. Erra que patea, es así. El que la pide erra, es así. ¿Y cuándo se empezó a pasar para atrás? No, no, en cancha grande siempre, en cancha chica, juega delantero. ¿Cómo está él? O sea, se los ve muy, muy, muy bien de ánimo, pero de confianza, ellos, ¿qué te dicen? O por lo menos él, ¿qué te dice? ¿Cómo la siente? El grupo está reunido, la verdad que se armó un grupo terrible, se nota en la cancha, se nota afuera por la gente también, porque estamos todos juntos y, bueno, nada, esperando que se dé lo mejor, ¿no? Mandale un abrazo de nuestra parte. Sí, ahora le voy a decir. Una más, Martín, teniendo en cuenta que es muy amigo de Nico Tamendi, si ligó alguna camiseta a lo largo de la carrera de Nico, si le regaló alguna a él, ¿y de quién? Me imagino que Nico te habrá regalado buenas camisetas a lo largo de su carrera, o sea, jugó contra todo. Sí, tengo todas, gracias a Dios, tengo todas las donde jugó, las tengo todas. ¿Y de otro jugador te regaló alguna que haya cambiado? Quizás se la quede a él. No, no, no es de mucho, si le piden sí cambia, pero no, es muy reservado para sacar. ¿Cuál es la que más te gusta, la que te regaló? Todas son buenas, todas, la verdad que todas. Siempre fue de club en club y cada vez más linda. Perfecto. Sí, sí. Gracias, Diego, te liberamos para que vayas a comer tranquilos. Un saludo a mi familia que está allá y nada, gracias por el aguante y a los pibes de las piedras, la banda ahí del barrio, que ahí jugaba Nico también, así que... Ahí en la zona del Talar. Claro, en la zona del Talar. Un abrazo, muchachos, y vamos, vamos arriba a Argentina. Importante que la familia banque, muchas gracias, loco. Gracias. Y mirá el amigo, tengo otro amigo. Japo, amigo, miren este personaje, muchachos, por favor. Uh, pero este es muy triste. Uh... Su nombre, amigo. Isamu, Isamu Kato. Isamu Kato. Definite vos, Isamu. ¿Vos qué sos? ¿Cómo te definís? De Japón. Pero, ¿cómo te definís? Vos, hace un rato me decías que eras cómico, humorista... Ah, sí, soy, soy humorista, chinchurinista y chamamecero. Hasta luego. ¿Cómo le pega que pierda Japón? ¿Cómo le pega que haya perdido Japón? Cada día, sí, cada día me estoy corentinizado, corentinizado, coreudomil... Cordobalizado, cordivisado. Sí, 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 sí. Pero no sabes cómo habla el castellano, hace un mes nada más está acá, Obviamente los muchachos correntinos y de Córdoba ya lo tomaron como propio. ¿Qué sentís? ¿Japón quedó eliminado? Ah, sí, sí, sí. Pues, sí, porque la selección japonesa trabajaba mucho para alcanzar a cuarto, cuarto de final. Sí, pero sí, pero sí, no podía llegar ahí, entonces sí, estoy chorizo. Igual llegaron a los penales, está muy bien, está muy bien. ¿Y ahora querés que gane Argentina? Sí, obvio, obvio. ¿Argentina y Boca, no? Obvio, obvio, obviamente, sí, sí, sí. Y sos muy de Boca. ¿Eh? ¿Sos de Boca? Primero Boca, después, sí, después de Boca. Tercero, asado, mate, asado, mate, alfajores, alfajores, sí, miran esa. Inflación y riquelme. Llevamos, sí. Llevamos a Argentina hasta Robevo, sí, sí. Impresionante. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo acá? Muchas gracias. ¿Cuándo fuiste a Argentina por última vez? Última vez, este, octubre. Ah, sí, ¿no? ¿Octubre? Sí, sí. ¿A Corrientes? Sí, fui a Corrientes. ¿Por qué va a Corrientes? A visitar a la empresa, la fábrica de Peralito. Fui a Córdoba a visitar al Museo de la Mona. Museo de la Mona fue. Sí, sí, sí. También este chabón, te corta, Martín. Para mí este chabón se va y habla perfecto español y nos estuvo haciendo un ente impresionante. Hermagina me llama, Hermagina. Así está todo el día. Hermagina me llama, Hermagina. No, no, sí. Soy cabezón cubreado. Ah, qué fenómeno. Otra vez, ¿cómo fue esa? La última, ¿cómo fue de nuevo? Otra vez. Ah, ¿una última vez? Lo que dijiste recién. Soy cabezón cubreado. Soy cabezón cubreado. Muy bueno. Gracias, amigo. Muy bueno, muy bueno. Un buen personaje. La parte que dijiste, Emi, no estaría sucediendo. Eso me intriga. Sí lo está. ¿Cómo lo están consiguiendo? No se sabe, ¿no? Argentina al palo. Se consigue todo. Todo, 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 todo se consigue acá. Mirá, qué lindo el japonés. Un pueblo sabio, un pueblo profundo, un pueblo con sabiduría mística. Y agarraste al más argentino de todos. Espectacular, Martín. Espectacular. Gracias por este reporte una vez más, Che. Un placer, amigos. Abrazo grande para los dos. Ahí va, abrazo grande. Sancor Seguros presentó toda la información del Mundial. Sancor Seguros, sponsor oficial de la Selección Argentina de Fútbol. Suscríbete al canal. Erika. Gracias por ver el video.